Y… ¡Ya! Es que me salen yo guardados. Vale, bueno, bien, bien. Bien. Joder, madre mía. ¿Qué significa eso? El que tira primero, segundo, tercero… El orden de tirada. Mal, mal, mal. ¡Guau! ¡Joder, joder! No mames, poco. Bueno, bueno, espérate. ¡Ojo! Bueno. ¡Me toca! ¿Cómo se tira? Al enter. Deja pulsado el enter. Y es que… Y suelta cuando quieras. ¡Bien! ¡Hostia! ¡Segundo! ¿Nada mal? ¿Nada mal? Yo voy a salir el último. A mí me va a salir doble uno, ya verás. No, hombre, no. Ya, yo soy el último fijo. ¡Uno! Bueno. Joder. No, como yo. ¿Dónde qué se hace? ¿Aquí? Pues lo decide la máquina. No, no, vas tú primero porque has tirado primero. Ah, vale, 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 vale. Mira qué bonito. Mira qué gráfico. Esto es GTA VI, ¿eh? Qué bonita está la ciudad. Así se verá GTA VI. Mira, 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 mira. Sí, te imaginas. Sí, sí. Y desde arriba. Se verá desde arriba. Y desde arriba como los antiguos. Venga, empezamos. Ojo, eso es bueno, ¿no? No, no lo sé. Llevo un extintor, tú. Sí, bueno, es bueno. Puedo pillar esta para comprar al Enter y fin de turno. Muy bien. ¡Me toca, me toca! ¿Te imaginas que te apoya? Como pierdas, me corto la pilla. Gané la última vez, amigos. Hoy es probable que esté la cosa más complicada, ¿eh? Aviso. ¿Cómo corre el gato? La calle… ¡Tenemos vecinos! Vecinos y futuros negociadores. Me acaba de joder. ¡Vecinito! Dale al Enter para finalizar el turno. Eso es. ¿Por qué no empieza esto? No te preocupes. Vale, le doy yo. ¡Oh, no, es jogar! ¡Es jogar! ¡Ah, bonito! Entrada opción… ¡A pagar, Paul, a pagar! No, aún no. ¿A pagar? Sí, sí, pero vuelve a tirar. Pero mira lo que te paga, ¿eh? ¡Sí! ¡Seis dólares, pero ¿qué es esto? No, seis millones. ¿Ah, seis millones? ¡Ah, soy millonario! ¿Qué es esto? ¡Seis dólares, dice! Seis dólares, me imagino. ¡Uy, que se va a la cárcel como saca otros dobles! Sí, sí, como saca otros dobles, se va a la verga, ¿eh? ¡Hala, pero qué suerte! Opa, cuido con Paul… ¡Uf! Esta proyección está disponible, pero me gustaría comprarla. Venga, otros dobles, otros dobles. Y a la cárcel por corrupto. Perdón, perdón. Es que me acabo de dar cuenta de otra cosa. Que claro, mis sitios no son de España. Ahora están todos estadio de Carioca y cosas así. Sí. Hostias. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué suerte! No veas, ¿eh? ¿Cómo haces pa' saltarlo, Paul? ¡Alente! Ah, vale, vale, ok. Madre mía, de verdad. Madre mía, Paul. Va volado, ¿eh? No, no, Paul lleva tres propiedades, ¿eh? Bueno, dos, dos, dos. Soy un importante… No sé lo que he sacado, ¿qué he sacado? ¡Sí! ¡Apagarle al puto Noni, tío! No me lo puedo creer, pero ¿esto qué? No es miseria, ya le iremos a pagar, ya. ¡Vamos! ¡Apagarle al puto Noni, tío! ¡El yetpack! ¡Apagar, apagar! ¡El puto yetpack, tú! ¡Ah, el yetpack! Mira, como saco un ocho Focus, yo ya me… ¡Uy, uy! ¡Apagarle al 1, tío! ¡Apagarle al 1, tío! Joder, empezamos bien, Focus, sí, tío. ¡Oh! ¡Gracias, gracias, Focus! Sabía que siempre puedo contar con tu apoyo. ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde pone? ¡Joder! ¡Otro nueve! Vale, bueno. ¿Amarillitas? Avenida Engueñeiro, Luis Carlos… ¡Lo tienen portugués, tío! ¡Lo tienen portugués! Un momento, voy a enviar un audio. No me deja cambiar de opciones, es rarísimo. ¿Qué pasa, Calvos? No olvidéis que lo que estáis viendo es un vídeo resumido de mi canal de Twitch. ¡No mames! ¡Ven vido! ¡Ven vido! ¡Ven vido! ¡Ven vido! He invertido. Auron, de no ganar, perderé la casa y la custodia de los niños. Por favor, gana por nosotros, Rey. Yo lo puedo intentar, pero no prometo nada. Hoy hay competencia dura, ¿eh? La suerte siempre no va a estar de mi lado, ¿eh? Las estaciones son muy buenas, ¿no? Para comprarlas, ¿verdad? Sí. Sí. Si tienes las cuatro, es un palo. Vamos allá. Estación. ¡Qué buena estación! ¿Ha tocado estación? Sí. ¡Qué buenísimo! No hay tren en el que no... Por el bien de todos, no hay que repartan, ¿eh? Bueno, pero luego siempre se puede negociar un poquito. Sí, sí, sí. Te compro tu estación, Paul. ¿Cuánto pides? Eh, mil. Mil millones. Hala, mil. No, negociar con Paul va a ser como negociar, vamos… Como una banda terrorista, tú. Cómo se nota que es corrupto. Cómo se nota que es corrupto. Va a ser como una banda terrorista, tú. Bueno, me encuentro. ¡Ven a fuck you! Mira cómo limpia los cristales ese señor de al lado, tú. Qué bueno, qué detalles tiene este juego, tú. Vamos allá. ¡Ah! Ojo, Auron. Ni se ve lo que ha salido. Seis. ¡Uuuh! Ojo, creo que… Apagar. Apagar. Ah, no, 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 no. Compro, 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 compro. Compré, compré, compré. Son caras las rojas, ¿no? Sí. Tengo mucho de cada. Algo tendré que hacer aquí, ya lo veremos. Asoteles. Asoteles. Sí, que es bueno eso, ¿no? Ah, sí. Me la quedo. Sí, hombre. ¡Para la bolsa! ¡Apagar, Dipanema! ¡Apagar, Dipanema! Y veamos lo que te depara el futuro. ¡Uuuuh! Oye, Paul tiene… Oye, Paul, Paul, Paul… Paul, 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 Paul. Paul, Paul, Paul. ¿Yerdín botánico? ¡Yerdín botánico! Tu vas un poco flying, ¿no, Paul? Eso dicen las malas lenguas, ¿verdad? Sí, bueno… Vamos, el que no se note la corrupción. A ver, tú llamas corrupción a saber invertir. Mierda. Bueno, ¿qué me toca? A la segunda de ahí. ¿A dónde voy? Creo que es la de la suerte. Vale, a ver qué sale. Qué cabrón, pero… ¿Tiene dueño? ¡Pagas! ¡No! Y además, ¿pagas 50? Que, oye, palito, eh, palito. 50 millones, tío, por pasar por ahí. ¡Palito! ¡Obrigado, obrigado! Cuatro… Lo tiene todo en portugués, tío. ¡Ojo! Caja de comunidad. ¡Oh! ¡Paga, paga, paga! ¡Paga, paga, paga la operación de Fimosis! ¡Paga, paga, paga! ¡Paga, paga, paga! ¡Pagar, focos! Vale la suerte que tengo. La operación de Fimosis se paga. Acabas de pagar la reducción de pena, Digimario. Sí, porque eso hay que reducirlo de alguna manera, ¿eh? Cabo en su… Lo mejor es la cara de Spursito, tú. Eso hay que reducirlo de alguna manera. ¡Vamoo! Cómo vota la polla de DJ Mario, ¿eh? ¿Cómo? Oye, cómo le vota la polla a DJ Mario, ¿no? No le vota la polla. Bueno, razón tiene, ¿eh? Madre mía. No, no, aquello votaba… Madre mía, ¿cómo votaba eso, tú? Eso paga impuestos, ¿eh? Parece que juega básquet en lugar de… Fútbol. Vamos. Creo que me toca pagar. ¡Hostias! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! Bueno, la compro y tengo aquí, para hacer unas negociaciones increíbles, tío. Bueno, si te da el dinero, porque… Sí, me da, porque me estoy quedando pelado, ¿eh? Canino, canino. ¡Vamos! Que solo tengo una… Pero me viene bien pa' negociar luego. Somos unas putas mierdas. ¡Toma! José debe… Ah, que tengo que pagar. Paga impuestos de lujo. Ahí está. Mira el luxury, mira. Es que cómo se nota la gente de dinero, es increíble. Negociadores. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bum! Vamos, está malo bueno. Tiene muchos pufos el Auron. Sí, sí, tengo. ¿Vale? Bueno, caja de comunidad. No me hagas pagar, por favor. No me hagas pagar. ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! Accionista y todo, pero ¿esto qué es? ¡Vamos! ¡Lo más! ¡Dame algo, dame algo! A ver, el otro día era… ¡Dame algo! El otro día era Auron Musk, porque tiró un fuerte pa'l cielo, luego cayó y es que la gopa. Sí, sí, un poquito. Me salió la cosa complicada. ¡Ojo a Gran Vía! ¡Día mía, Cosmo! No, la goa Rodrigo da Freitas. La goa dos fritos. Oye, muy bien, he remontado ahí, ¿eh? La goa dos fritos. ¡Holo! No, vamos, Pebo, a ver a dónde me voy. ¡Uh! ¡Dame dinero y encima me cago en su puta madre! Dame dinero y encima me cago en su puta madre. ¿Sabes qué es lo que pasa, tío? Es el más rico del cementerio. Bueno, pero vuelves a tirar. Eso está bien. Ha venido estao Joan. Tanicen, no tienes casi propiedades, ¿no? Tengo una estación. Madre mía, cómo está la cosa pa' Tanicen, tío. Vas a esa ahora, ¿eh? Vas a esa, creo. El ferroviario. ¡Y encima cae en la suya, tío! ¡Cae en la única que tiene! ¡Qué fuerte, chau, man! ¡Ah! Pero what the fuck? Fuck. No sé qué saldrá. ¿Dobles? Ah, no. Ya que hay putas casillas en el tablero y caigo en la misma mierda otra vez, tío. Porque eres ferroviario. Eso se da de Paul también, ¿no? La primera de las verdes. ¿De quién es? A ver. No, está libre, está libre. Nadie. La compro, la compro. Puedes comprar, Paul. Ahí, Paul... Eh, Focus. Barra da tijuca. Es muy gracioso. Hora de llugar. Hora de llugar. Por cierto, vosotros... ¿Os enterasteis de la filtración de Focus? Que se filtró donde vive. ¿Cómo? ¿Cómo? En un árbol, ¿no? Toma, Focus, te pago. Muy bien. Págame, págame. Yo pago mis deudas, tío. ¡Vale! Su acento inglés le delata. Su acento inglés le delata. Su acento, Harry Potter. Focus vive en el planeta Tierra. Venga, filtradita. Mira qué suerte ha tenido. Ojo, ¿podemos negociar en Oni? ¡Vamos! Te va la mitad del sueldo. No pasa nada, porque ahora paso y cobro. Payaso. No, pero no insultes. A mí no me faltas el respeto. Te ha faltado el respeto, tío. Los empresarios no insultan, ¿eh? Exacto, payaso. Entre los empresarios hay que tener caballerosidad siempre, tío. Caballerosidad. No estoy acostumbrado. Ojo, apa. Es mía, pero vuelvo a tirar. ¿A la cárcel? ¿Es cárcel? No, no, no. Otra propiedad. Hostia, Paul, tío. Tío, ¿cómo toca los cojones en este juego, tío? Compro, compro, compro. Oye, Paul, madre mía, ¿eh? Bueno, yo creo que ahorro un tío más que yo. ¡Mierda! Lo sabemos todos. Lo he cargado el dado. Es muy suave para las inversiones de este mundo financiero. Correcto, el mundo financiero es muy duro, muy violento. No sé si lo soportará. Enhorabuena. Oye, enhorabuena. Vas a pagar muchísimo. Ojo. Dime. ¿Te interesa vender un estadio? Ahora mismo no. ¡Toma! ¡Vamos! Encima cobra, ¿no? Encima cobra. Encima le dan dinero, tú. Le dan dinero, tío. Estoy recuperando todo lo gastado, eh. Es que lo de Auron siempre es igual en todos los juegos así, tío. Tiene como... Yo he mamao mucho en el Monopoly, eh. He llegado a mamar mucho, eh. No, no, no. Que conoces el Ubisoft. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí, Mamo. Para la cárcel, ¿no? Vale, le pago a Paul. Gracias. Otro doble y a la calle, eh. No, el que conocía de Ubisoft ya no trabaja en Ubisoft, tío. El Antonio. Yo también lo conocía. Antonio. Sí, Antonio ya no trabaja en Ubisoft. Se fue, tío. Muy maje. Muy majo. Ojo. ¡Uy! 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 ¿Y es mía? Bueno, no me quejo. Buena vuelta. Pudo ser peor. Buena vuelta. Tengo 300 dólares, eh. Recen por mí. ¡Ahí va! Y no los pierdes, pero también. Buena vuelta. Tú piensa que tienes que comprar todo lo posible, aunque te lleves a la bancarrota. Lo dices de verdad. Aquí compra, eh. Aquí compra. Noni, pero no te lle... Escúchame, te quedas con nada. ¡Atra, por culo! ¡Madre mía! ¡Qué te quedas con 67, gilipollas! ¡Da igual, da igual! ¡Da igual! Bueno, ya sabéis quién va a ser el primero de entrar en concurso de acreedores. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Duplo! Nada, nada, Noni. Ya lo descubrirás. Seguro que tenías otros planes. ¡Ojo! Pagas cuatro, eh. Cuidado que remontas, Noni. Mira, mira, mira. Increíble. Poca broma con esta propiedad, eh. Como decimos en Cataluña, mica en mica s'omple la pica. ¿Sí o no, Noni? Guapala, guapala. Puqueta, puqueta. Puqueta, puqueta. La pela es la pela. La pela es la pela, tú. Y si no me la pelas. ¿Podría comprar algo por fin? Esta propiedad... ¡Tío! ¡Vamos, apagar, apagar! ¿Cómo recupero? ¡Ojo que remontas, eh! ¡Pero recupero! Madre mía. Ahí va Focus. Ahí va Focus con el… Ahí va Fernando Alonso. Bueno... Ya salió. La 33, Focus. ¿A dónde vamos a parar, eh? No jodas que la compras, tío. Me cago en la puta que lo parió. ¡No jodas, tío! ¡No te la voy a vender! ¡No te voy a vender esta casa! Estamos listos. Oye, Focus no va mal tampoco, eh. Es que no vamos bien ninguno, porque para hacer parejas aquí como pollas lo hacemos. Eso es verdad. Con paciencia y dejando que Nune se arruine. Oye, oye, pero Paul… Enseguida que nos quedamos con uno menos ya. Es que va aquí para hacer parejas, tío. ¡Ojo! Te quito una estación. ¡Suuuuuuu! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡77 dólares! ¡Tengo que llegar al final, eh! ¡Vale! Como caigas en una cruz… Que te crujan verás que risa. Un doce, un doce, un doce, un doce, un doce, por favor. ¡Te hemos tocado! Un ocho. ¡Ojo! ¡No, Noni, tiene dos amarillas! ¡Vale, voy a la última! ¡Quiero que es mía, eh! ¡Es mía! ¡Bien, bien! ¡No, estuérgase! ¡Bien! Noni, tienes dos amarillas y la que te falta la tiene Paul. ¡Paul, por favor! ¡Eh, esa risa que… ¡Paul! ¿Cómo se dice por favor en portugués? ¡Por favoreiro! Bueno, ya… Por favoreiro. ¡Por favoreiro! Muy bien, ahí está. Paciencia, me las vas a vender. Ya te lo digo yo. ¡Ah, yo dos a ti, sí, hombre! ¡Sí, que a tu madre, Paul! Con todos los respetos que te tengo, Paul. ¡Hombre! Mira tus cifras y mira las mías. Tú no estás… ¿Me voy a vender dos? Tú, Noni, tú solo estás pa' vender, o sea, no pa' comprar nada. Sí, sí, no puedes comprar nada. Escúchame, yo tengo patrimonio. Sí, sí. Es lo más importante. ¡Hostia, qué guapo! ¿Ojo? ¡Ojo, que tan dice en compra! ¡Aleluya! ¡Me cago en toda mi putísima madre, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, cojones! ¡Ya era hora, hostia! ¡Juego de mierda! Madre mía. Ahí va. Estamos todos bastante jodidos, ¿eh? En realidad. Pero el número que tiene dos es Noni, ¿eh? Seguro que tenía… Sí, pero tengo 77 dólares. Focus, negociemos. ¿Por qué quieres negociar? Quiero tu carta rosa. ¿Quién es mi carta rosa? Sí. Podéis empezar a negociar ya, ¿eh? Yo… ¡Uff! Yo no negociaría con Paul. Paul es un gángster. Vende armas. Y droga. Focus, 800 mínimo. Pídele. Eh… Paul, ¿por cuánto vendes tu verde y tu rosa? Pero bueno… La verde, que la vendo por 700. ¿Y la rosa? La rosa… ¡Apagar el alquiler! Pero ¿por qué por 700? Es una barbaridad. Tengo que pasar… Tengo que pasar o me arruino. ¡Noni se va a ir a la verga! ¡A la verga! ¿Qué pasamos? ¿Nueve? Tengo que voy a la mía. ¡Meow! ¡Oh sí, a la mía! ¡Bien! ¡Vamos! Qué puta suerte tiene este tío, de verdad. ¡Bien, bien! ¡No, no, no! Suerte no. Tannicen, ¿tú qué tienes? ¿Dos propiedades? Yo sí. ¡Jo! Una estación y una… Lo de Tannicen es… Bueno, afortunado en el amor, amigo mío. Correcto. ¿Por cuánto vendes la verde? ¿A mí me lo dices? ¿Qué, claro? Bueno… 838 dólares. Venga, hombre… ¡Vamos, vamos! Esta partida va a ser dura. Aquí nadie va a vender una mierda. ¡Nueve! ¡Ay! Eso es cárcel, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Es cárcel? Sí. ¡Madre mía, directo a la cárcel! ¡Corrupto! Iba conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¡Drogadicto! Madre mía, terrible. Iba conduciendo borracho, tío. Focus taleguero. Focus taleguero, tío. Dale al enter. Ay, Dios mío. Me cago en la puta. Es que ya está todo comprado, ¿no? Conduciendo borracho, tío. No lo puedo sacar de casa, ¿eh, Focus? Nueve otra vez. Huele a estación, ¿eh? Estación. Estación de Paul. Nada, le pago 25 y seguimos. ¿Y eso fue mucho? Y se la pela. No me afectan tus pagos, Paul. Vale. Tengo que seguir avanzando, ¿eh? Necesito acumular dinero. Ahora negociaré contigo, Noni, payaso. Noni. Si pagas bien, sí. No, no, no. No va de dinero. Va de trueques. Ah, me sirve. ¡Oh, wow! ¡Algo muere, por favor! Nada, nada. No te afectas. Nada, olvídate, olvídate. ¡Oh! ¡Oh! Tienes propiedades. No te afecta en nada. Vale. Dobles. Menos más que sea humilde. Vamos. ¡Ah! Asoteles. Estación. Estación de Tanizen. ¡Bien! ¡Págame, hijo de perra! Mira cómo esquiva a Fokun y lo saluda. A mí me saluda. Lo ha esquivao, tío. ¡Papá! ¡Págame! ¡Madre mía! Lo de Tanizen es... ¡Dinero, dinero! No está mal, no está mal igual, eh. Pero Tanizen con la tontería tiene pasta, eh. Sí, claro. ¡Lo ha gastado! ¡Jo! Vale, es mía. Ah, no, no es mía. ¿De qué es el gato? ¡Es mía! ¡Tiri, ti, 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 ti! ¡No te rindas! No te rindas. Bueno. Bueno, disfrúlgalos. Lo de Tanizen me gusta. Comienza tu turno. Yo got the number. Eh... Parece que estoy jugando al Domino en vez de al Monopoly. ¿Y tú? Dime, Fabi? Eh, pues vamos a hacer un trueque. ¿Qué trueque? Espero que te sientas a... ¡Hostia, Paul! ¡Hostia, Paul! ¡No mames, Paul! No, Paul va a ser duro, eh. Esta partida va a ser duro. Va a ser duro. Me das a mí... Tu naranja y yo te doy la verde. ¡Firmo! ¿Sí? ¡Sí! Venga. Vamos, por favor. ¿Cómo se nota que Focus el otro día se vio mi directo con el tema de las naranjas? O sea... ¿Cómo lo sabe? O sea... Se vio el directo y además se vio el vídeo de YouTube. Un segundo. ¡Ah! ¡Ahora te voy a jugar! Tienes que sacar dobles para salir, ¿no? Sí. Pero a ver, espera un segundo. ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Yo te ofrezco algo mejor. ¡Ofre, te ofrece, Auron! Yo te doy la azul y tú me das la naranja y te dejo edificar. Es mejor mi oferta. Tú ya tienes un azul, Noni. Me parece un buen trato. ¡Claro! Recházale a este mierda. No hay trato. Adiós. Pero vamos a ver. Soy un empresario, Focus. Así funciona. Es que lo mío es mucho mejor. Te dejo edificar. Mira, te voy a explicar una cosa. No tiene dinero para edificar esas mierdas. No va a pasar nada. Pero Noni, no podrás construir. Te falta dinero. Da igual, pero ya lo recuperará de alguna manera. Correcto. Sí, claro. Poniéndose en la calle a tocar la guitarra y a pedir. No, madre, no. No me interesas. A Jesús Gil no puede negociar. Pobrecito. No, te hacía. Vale. Vale, Auron. Tiro, tiro y negocio, ¿vale? Que si no, antes no me deja. Vale, vale. Ojo, la segunda verde. Aquí voy a pagar. Vale, le pago a Paul. Negociar con el señor y maravilloso Noni. ¿Qué quieres ofrecer? Mira, yo te doy la azul y tú me das. Espérate, para cambiar era aquí. Y tú me das la naranja. Mira, o sea, pierdo pasta, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Vale, para que lo veas, ¿eh? Y te pregunto… ¿Qué es miedo, Paul? Te pregunto una cosa. ¿Trato? Era mejor. ¿Trato? La dice todo el mundo, ¿no? Yo estoy perdiendo dinero con este trato. Es que estoy perdiendo dinero. Ahora tengo ya una pareja ahí. Sí, soy una pareja. Correcto. Y ya recuperarás pasta para edificar. Que será concretamente nunca. Pero bueno, es la trampa. Te vas a arruinar. Eh, pues venga. Bien, tengo ya una pareja. Paul, ¿me vendes la rosa? Ahora tengo que salir de aquí. Aún lo vendo. Muy lejos, muy lejos. Aún lo vendo. Aún le has metido en las negociaciones. Noni, mira, Noni, voy a ser bueno por el palo que te acabo de meter. Tú tienes dos amarillas que le interesan mucho a Paul. Sabla a Paul. O sea, por el palo que te acabo de meter, arruina a Paul. ¿Pero tú crees que yo voy a comprarle a este matao? Por el palo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me has estafado? No, palo no. Sino que edificar es caro. Oye, ¿por qué me han dado 200 dólares? Que yo los acepto, eh. Ha pasado por la mitad. No, ha ido a parking. A pagar, a pagar. Bueno, tú ve cobrando, tú ve cobrando. Me estoy recuperando económicamente. Yo no digo nada. Ya veremos. Yo no digo nada. Paul, hay que negociar por esa amarilla. La noche es joven. Yo no tanto, pero la noche es joven. Paul, hay que negociar por esa amarilla. Mira esa. Gracias, gracias. 28 me vienen de puta madre, tío. Es que me darás cuando te arruines. No, Paul, dámela tú y yo te doy la verde. Buena suerte, Focus. Pero Focus, tío, paga pa salir. Focus, tío. No, 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 para pagar. Me quedo ahí tranquilamente. ¡Cacaño! Es verdad, así no, así. Es que no paga, tío, no paga. Si hay propiedades ya. Si hay propiedades para la cárcel. Ese es un borraca, eh. El vis-a-vis ahí. Aquí caiga la mía, aquí caiga la mía. ¿Cómo que vis-a-vis? ¿Quién te viene a ver? Ojo, igual caigo, ¿no? Pago vosotros para negociar. ¡Vamos, y me llevo esta! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, Auron! No me lo puedo creer, tío. Te la compro. Pago el doble de lo que te ha costado. A ver, yo con el doble de esto... No me pago ni una muela, tío. Claro, tío. Vale, lejos. ¡Bien dobles! ¡Mierda, voy a la de Auron! No pasa nada. No he edificado. Todo es barato, de momento. Bueno. Sí, sí. Bueno, depende de los dados. Son... Bueno, 32. Cuidadito. Tengo otro trato para ti, Noni, que te va a encantar. ¡Vamos! ¡Salida! ¡Salida, qué suerte! Mira, Noni, escúchame. No le des al enter. Tú me das la marrón y yo te doy la celeste, con la cual ya tendrías dos celestes. Y además te doy 100. Te estás dejando estafar. Que no, que no. Pero, Paul, no te metas, coño. Deja que decida él que no es un niño. Estoy defendiendo a una persona de mente débil. ¿Pero qué mente débil? ¿Me estás diciendo débil? Sí. Te ha llamado débil, tío. Yo te doy la celeste y tú me das la marrón. Hostia, pero es que te dejo edificar dos veces, Noni, tío. Déjame edificar a mí algo, tío. Coño, tronco, tío. Lo siento, no hay trato. Me cago en tu puta madre. O sea, yo te dejo edificar en dos sitios y tú a mí nada. Si es que me estás buscando en la ruina inmobiliaria. Es verdad. Me lo voy a pensar. Piénsalo, piénsalo. ¿Me vendes la celeste esta vez o no? No vendo. Solo intercambio. ¿Cómo que Paul? ¿Cómo que Paul? Tanicen, y tú ves soltando la billetera, tío. ¿Qué quieres que haga? ¡Suelta billetes, Tanicen! Tío, eres Florentino Pérez. Picha en Mbappé, coño. Me voy a comprar un equipo de fútbol aquí en el Monopoly. Uy, creo que apagar, ¿eh? Sí, pero ya ves tú lo que le afecta. Pero si es millonario. ¿Qué mete mierda es Paul? Solo habla para meterle mierda a los demás, tío. ¡Eu pensu! ¡Eu pensu! ¡Eu pensu! ¡Eu pensu, carayos! ¡Eu pensu! Noni, Noni, ¿vendes la celeste? No, vender no, Focus. Solo intercambio. Esto es como el apocalipsis. Trueques. Este se cree que lo hiciera cromos del FIFA. Esto es como The Last of Us. Trueques. El dinero no existe. Aquí no hay nada de dinero, Focus. Aquí solo intercambio. Vale, perfecto. A ver, ¿qué podemos negociar? Quiero negociar algo más. A ver, yo tengo una celeste pa' ti. Yo quiero negociar con Noni. Yo contigo no negocio. Bueno, pues vete a tomar por culo un rato. Dame esa puta naranja. Dame la naranja que tienes. Mira, que parpadea y todo. Págame mil. Págame mil. Págame mil no, porque entonces... Qué gracia tiene. Te doy. Mira, escúchame, Focus. Por esa naranja te puedo dar... Voy a... Voy a negociar con... La celeste, la marrón y la estación. Y 300. ¿Qué más quieres, tío? Espera, espera. Voy a negociar con Noni. Bueno, negocia lo que quieras. A ver. ¿Qué me ofreces, Joaquín? Eh... Mi cuchi cuchi. Te ofrezco la verde. Lo que le ofrecía no está mal, eh. Pero bueno. Queremos en selección. Dale, enter, enter. Enter. Eso. No, pero una vez. Eso. Y ahora al alt. Cambias de lugar, si quieres. Eso. Vale. Ahí está. Y... ¿Cuál me pibas? Y... Algo de dinero. La otra celeste la tengo yo, eh. Eh... Voy a ser justo. No está mal, eh. No está mal, no está mal. No está mal. No está mal. Yo creo que está guapo el trato, eh. Ahora, Focus, yo tengo la celeste que tú necesitas. No como a este Auron. Ahora negociamos tú y yo, ¿no, Focus? Ahora negociamos la naranja y la celeste. ¿Has visto? Bueno, no está mal, Focus. No está mal. Te he juzgado antes de tiempo. Pido disculpas, coño. Pido disculpas, coño. Todo un caballero, hostia. Ahora sí. Es que el truco era que me vayan a Noni. Si te compraba... Es más, mira. Esto de regalos. Seis millones, Focus. Por lo buen tío que eres, coño. Escúchame, escúchame una cosa. No, no escuchar a Paul ese veneno. Sopa de veneno. Noni, escúchame. Eu pensu sopa veneno. Esco time, esco time. No sé si se dice así, pero... Negociar. Escolta. Con el coche. Escolta. El comercio es... Mira, coche. Yo te doy una maravillosa celeste. Vale. Y tú me das una maravillosa naranja. Y es más, Focus. Algo de dinero tiene que haber. Porque me has roto ahí el trato con Noni. Algo tiene que haber de dinero. No pasa nada. Yo he enviado... ¿Cómo cambio otra vez? Vale. Y te doy... Te doy 100 millones, tío. Por lo buen tío que eres, coño. Pues, ¿sabes qué te voy a decir? Que te dan por culo. Y ahora yo te pregunto... ¿Toto trato? ¿Qué quieres hacer? Y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Que sí. ¡Vamooos! ¡Lo mames! Un tío con el que se puede negociar, coño. No, no, no es un estafador que flipas. A ver una cosa. Albert. Albert. Tú y yo, anemos a hablar. Tenemos que negociar tú y yo, Paul. Perdón, soy yo. Pido perdón. Vale. Déjame tirar, Paul. Y luego, cuando te toque, negociamos. Vale. Pasad por aquí, hijos de puta. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué es esto? Venga, de momento pongo esto y no me toquéis los huevos. ¿Cómo paso turno? Enter. No. Atrás. Fin de turno. Hostia, pero si me toca y me arruino. Claro, de eso se trata, Noni. Qué mierda de gameplay, tú. Esto no lo puedes subir ni a Kik. Ni en Kik quieren esto, tío. A Vimeo. Que suba a Vimeo. Ni en Vimeo te aceptan esto, tío. Escúchame, Albert. Sí. Paul. Tú me das verde y yo te doy la amarilla. A ver. Es decir, yo te doy dos y tú me das una. ¿Te crees que soy tonto? Te ha tomado por el tonto del barrio. O sea, te falta la gorra con un ventilador arriba. De la de tonto. Escuches al tipo este. Qué chusma. Escucha a la voz de tu conciencia. ¿Qué prefieres? ¿Construir o no construir? Esa es la cuestión. Construir. Ah, pues tú me das las verdes y yo te doy la amarilla. Dame dinero. No, 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 no. Tú eres de… ¿Cómo te voy a dar dos más caras? Solo una. Solo que me trueque. Solo que me trueque. No, escúchame. Escúchame. Dinero, dinero, 500. No lo tienes. Tú… Voy a pegarmeada. Voy a pegarmeada. ¿Tú eres de trueque? A ver, a ver, a ver, Paul. ¿Cómo te voy a dar dos más caras que la tuya? Solo una más barata que las mías. ¿Pero qué crees que soy tonto? ¿O qué? Porque tú… ¿Cómo es tocar al tonto? Tú quieres negociar y quieres construir. Te lo voy a rechazar, ¿eh? O me metes dinero o te lo rechazo seguro. Te pongo un millón. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Paul? Que no, que no. A ver, espera, espera. ¿Qué tienes? Te tienes una mierda. No tengo una mierda, claro, si te lo estoy diciendo. Pero tengo una carta que te interesa. ¿Paul, que no? Noni, escúchame. Escúchame. Tú me pones estas verdes y cicas. Y es un tacto de puta madre. Si hay demanda, habrá ofertas. Vas a poder construir. ¡Paul, mete dinero! Mete cash. Mete cash, Paul. Noni, escúchame un momento. Escúchame un momento, Noni. Si ahora pasas por encima de algunas de Auron, te arruinas. Si Auron pasa por alguna de las tuyas, no vas a ganar una mierda porque no tienes casas. Si tú estás igual que yo, estás peor. No, porque yo tengo el doble de dinero que tú. Igual. No, el doble no. Una parte mayor, pero no el doble. No me lies, Paul. Mete dinero. Si no, no te lo hagas. Ya te arruinas. Me estás liando. Ya te arruinas. Ojo, a ver si es el primero en caer. Que te calles. ¡El primero en caer! Sí, sí. Has caído ahí. ¡El primero en caer! ¿Sería? ¡Vamos, vamos, vamos! Vengo de mear y me dan 200 pavos. La mejor meada de mi vida. ¡Dios! ¡La mejor meada de mi vida! ¡Pobre Tani, tío! ¡Vaya partida! ¡No, a ver! ¡La mejor meada de mi vida, tío! A ver, ¿dónde están mis casas? Paul, prometías mucho y no eres nada. Tempo al tempo. Sí, ¿sabes quién eres? Eres el Ansufati del Monopoly. Cuidado, cuidado. Eres el Ansufati del Monopoly. Eso es lo que eres tú. Bueno, o el Dembélé. Bueno, el Dembo me gusta. Oye, ¿no? No, Dembélé me gusta. Pido perdón. ¡Uy, no, no! Ya acaba la partida. Pues me voy a cenar. El vino me está esperando. Me la pela. No, ya está. Han ganado Auronofocus. La he cagado. ¿Es de cena hoy? ¿Yo? Yo chuletón con vino. Dios, hostia. Hijo de puta. Sí, pero es cena de negocios, eh. ¿Cómo que cena de negocios? Con el dueño de Kik. Ven, Paul. Aún te da tiempo si vienes ahora. Ahora o no. No, llegaría tarde. Lo peor es que si lo aprieto un poco, vendría. Si yo lo aprieto… Ya te veo. Si yo lo… Venga, Paul, porfa, María Ilusión. Te juro que pillaría el coche y viene, te lo juro, eh. A ver, igual te lo comprobaré. Vengo por el chuletón. No, no, no. Es que no habéis probado ese chuletón. No lo voy a apretar, pero si lo aprieto, te digo que viene. Bueno, podemos cenar mañana, eh. También te digo. Ah, no, que no puedo mañana. Dos días vino, yo no puedo. Paul, tengo más de 30 años, tío. ¿Por qué te crees que mañana no hago stream? Porque me recupero, tío. Claro, es que yo necesito 24 horas. Vamos. Mínimo. Claro. ¡No! Ah, no, me salvo por nada. Me salvo por nada. Me salvo por nada. No, no, y además cobras 50. Bien. Bueno. Bueno, algo es algo, algo es algo. No había mucha caja. Paul, tenemos que negociar, Paul. Tenemos que negociar. ¿Ahora quieres? Ahora que te jodan. Negocia bien. Paul, vas a perder a la cara del tío. Vas a perder tú también, Paul. Pobre, pero disfrutador de cómo te jodes. Seguro que tenías otros planes. ¡Ahora paga! ¡Ahora paga! Sí, sí. Eso no te da ni pervino de apurón. Oye, nadie está hablando de Tanifen. No, no. Está en la ruina. O sea, Tanifen, tienes que hacer algo. Haz hoteles. Cómprame la estación aunque sea y tener dos... Yo te deshago si tengo una puta mierda de cartas. Pero escúchame, cabeza de escroto. Y una puta estación que no vale parada. Con dos estaciones ya cobrarías más. Piensa en business, business, business. Le dije a Paul de comprarle su estación y no quiere. Y encima le tengo que pagar. Pero yo te vendo la mía, Tanifen. Negociamos tú y yo, Tanifen. Tanifen, ¿cuánto vale una estación? Yo qué sé, ¿cuánto vale una estación? No sé cuánto vale una estación. ¿Cuánto vale una estación? 200, ¿no? 200, 200. Te la vendo por 300, tío. O sea, 100 más. Ojo. Tienes que comprarla. Tío, estoy siendo buena persona, Tanifen, coño. Pero aún necesitarías la mía también, ¿eh? Bueno, pero luego ya negocias... Eso. Yo no soy el... Ah, vale, sí, sí. No, 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 que me estás pagando tú a mí. Al revés, al revés. Para, para. Yo te tengo que pagar por la estación, ¿no? Ah, claro, es verdad. Me tienes que pagar. No, 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 no. No, 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 no. Auron. ¿Qué quieres? ¿Quieres algo que me interese? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Acabas de... Acabo de quitar, casi he perdido pasta, me cago en su puta madre. No, pero ya está, la vuelves a poner y ya está. Ya, pero he perdido 50, ¿eh? La vida es así. Lo voy a dejar así, porque si caigo en la de Noni, estoy en la ruina. Fin de turno. Pero si no tengo nada yo, es Focus. Ah, perdón, es Focus, es Focus, perdón. Sí, sí. Oye, Paul, negociemos, va, caray. Vale. Caray, Paul. Nueve, bien. A ver, Paul, pero ofréceme algo bueno. No te voy a dar dos cartas por una, que no tiene sentido, Paul. ¿No tiene sentido? Tú solo querías negociar con cartas, no con dinero. Si las cosas salen mal. Paul, por favor. Vale, te enfrento un trato, una por una, y luego negociamos por la otra. Que no, que no. Me ha puesto cara de idiota. Paul, un poco de... Eh, Paul, eh, que... A ver. Si te pones a construir, voy a perder todo el dinero si caigo en una tuya. No soy idiota. Paul, por favor. Paul. Paul. ¡Famacita! Paul, te ofrezco la rosa por la estación. Hombre, no está mal, eh, Paul. Teniendo en cuenta cómo está Tanizen, Paul, creo que aquí debería ser un poco humano. Compro, Tanizen, compro. Ya puesta, tío, el Stani, eh. ¿Aceptas? A ver, ¿cómo se negocia algo? Bien, el lado humano de Paul. Me gusta verlo. ¿Y yo qué, Paul? ¿Cuál es la estación por la rosa? ¿Eso? Es que pone... ¿Entre? Es que lo tengo todo en portugués. Me cuesta un poquito... Y ahora... Eso. Eso. La rosa. ¿Qué quieres hacer? Pregúntale, ¿trato? ¿Ya le he preguntado? No, pero dilo. ¿Trato? ¿Acepto? ¿Trato? Ahora. ¿Aceito? ¿Acepto de un trato? Ojo, ya cada estación es un palo, eh. Cuidao. Pero es difícil ganar así, claro. Simplemente vas a tocar mucho los huevos. Bueno, me sirve. ¡Ah! ¡Otra! Nada, esto no es nada. Esto es calderilla. Pero es mal. Ojalá me vaya a la cárcel, tío. Ojalá me vaya a la cárcel. Ahora estar en la cárcel es lo mejor que hay, eh. Sí, sí, literal. No puedo cometer un delito voluntario, en plan, yo qué sé, atropellar a alguien o algo. Estaría bien. Una vieja. Atropellar. Atropellar a una anciana o algo a irme a la cárcel. Uy, por poco es la mía. Suerte, ¿eh? No te confundes. Joder, y encima tienes suerte, tío. Y encima es que tienes suerte. Venga, que se remonta. Let's fucking go. Increíble. No me interesa. Es que no me interesa. No me interesa ahora. Le pago a Noni. Va a la cárcel, por favor, a la cárcel. Va uno. ¿Cuánto necesito? Un cuatro. Cuatro. Va, un cuatro. Va, 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 va. No. Casi. No. Es la mía. Ah, no, es la mía, no. Por una. Veamos si la suerte está de tu parte. Veamos si la suerte está de mi parte. Bueno, le pago a Tannisen. Cien. A Tannisen. O sea, en positivo, cien. ¡No, dos! ¡Hostias! Son doscientos por... Por haber caído... ¡Hostias! Bueno, pero creo que esquivo a Focus. Creo. Paul, los dos estamos jodidos. Y lo sabes. Ya. Vamos a intentar hacer un truque. ¡No! ¿Qué va? ¿Cómo que...? Pero, Noni, ¿tú por qué? ¿Por qué no edificas en la azul, cabeza de escroto? ¿Pero con qué dinero? ¡Pero que tienes seiscientos! ¡Juégatela, tío! ¡No, no me la juego! ¡Vira, si no caéis! Auron, ¿te interesa comprar el servicio de aguas de la ciudad? Es que me... Espérate que alguien le meta un palo. Espera, que ahora... Viene Noni a mis hoteles. Pero que te la quiero comprar. ¡Ah, que me la quieres comprar! Ah, sí, claro, te la vendo, por supuesto. La de aguas, ¿cuánto pides? ¿Cuánto cuesta? Cuesta muy poco esa, ¿no? El servicio de aguas ese, ¿no? La mierda, eso. Sí. No puede ser. Te doy cien. No, no te... No abuses de un disminuido como yo. Te doy ciento cincuenta. ¡Madre mía! ¡Todos en casa de Focus! Sí, sí. Fiesta en casa de Focus. Todos invitados. ¡Pol! Todos estamos igual de jodidos. Vamos a hacer algo. No estamos igual de jodidos. Yo tengo mucho más dinero que tú. Pero, pero... Mucho dinero es... Vale ciento cincuenta. Pues te pido dos cincuenta, Tanizen. Vale ciento cincuenta. ¿Dos cientos cincuenta? Sí. Ah, va. Acepto. Cien más. Es que soy humilde, tío. Eres muy humilde, me sirve. ¿Las dos azules por la amarilla? Sí. 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 Esta está bien. No pido más porque Tanizen está en la mierda. Y hay que tener siempre un factor humano. De quién se puede aprovechar uno y de quién no. Pobrecito. No, shift. Shift, shift. Ah, shift. Y ahora yo digo... ¡Prato! Y yo digo... ¡Prato! ¡Obrigado! Ay, no, le he dado la tecla que no es. Uy, pero... ¡Prato! ¡Prato! ¡Obrigado! ¡Pobrecito! ¡Vamos! Aquí ya se puede liar, parda. Porque Paul tiene para edificar en las azules, tío. Y... Madre... No, aquí la partida está en las últimas, ¿eh? Y puede pasar cualquier cosa. Menos que gane Tani. Vale, escúchame. No, tú, Auron. Sí, dime. Compro un pack de la del agua y la marrón. Pero eso te va a costar un poco más, ¿eh? Aquí lo veo. ¿Cuánto más? Cuatro... En total, cuatrocientos. Sí. Acepto. Venga. Cuando quieras. Madre... Así se construyen los regalos. ¿Vale? Buen trato, ¿no? Te lo estoy dejando barato y el chat me está insultando. ¡Me quedo sin nada! ¿Cómo vas a hacer eso? Madre mía. O sea, el chat me está insultando. No te digo más, Tani. Sí, sí, sí. Porque te lo estoy dejando demasiado bien. Pero bueno. Soy humano. ¿Me pueden los sentimientos, tío? O sea, los sentimientos a veces, tío... Madre mía. ¿Cómo está la partida, chaval? Madre mía. ¿Cómo está la partida? El que caiga ahí, más vale que se suicide. Hostia, el palo que te va a meter Focus. Espérate. ¿Vale? ¿Doble? Bueno, de momento ya le pagas a España, creo. Ah, no, no, no. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué suerte, tío! Joder, qué suerte, tío. ¿Cómo te está la suerte, tío? No, mames. Qué puto asco de señor, tío. No, mames. Tengo 138 dólares. No, mames. Qué ansiedad. Hostia, no. ¡No! ¡No! Madre mía, Tanifen. Tengo que cancelar mi oferta. No, y encima salgo yo perjudicado. Va, esquivar a Focus. No, me voy a cancelar la oferta, lo siento. Esquivo a Focus. ¿No? No, no, soy yo, soy yo. Sí, lo esquivo, lo esquivo. Espérate, espérate, que depende de lo que... Ah, no, sí es Focus, coño. Pensaba que estaba tirando yo, soy imbécil. Espérate, que depende de lo que lance. ¡Obrigado! Hostia, Focus igual se va a la puta, ¿eh? Depende de lo que lance esa ruina. Es que, es que... Claro, si nadie cae en lo de... ¿Vale? Poquito a poquito te vas acercando, Focus. Sigue así, Rey. Sí, sí, sí. Mira, mira, te están ahí esperando. Me encanta lo que has hecho con esto. Con las navajas te están esperando para darte el palo. Venga, va, tira, tira. Cobarde, tira. Un tres, un cinco o un seis tiene que sacar. Tres, cinco, seis. ¡Vamos, Focus! Uy, 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 uy. Que le cae, que le cae. ¡Qué caído! ¡Qué cabrón! ¡Uf! ¡Qué cabrón! Venga, va. Hay que esquivar esto. Hay que esquivar esto. Buah, este Auron está de cuerda floja también, eh. Tres o cuatro. ¿Me sirve? Tres o cuatro. Vale, pasamos, pasamos. Bien. Vamos a ver. Bien. Perfecto. Buah, me toca. Tengo que hacer toda una vuelta con 138 dólares. Hostia, el gato, gato. Prepárate, gato. Tres, cinco o seis. Vale, pasa de largo aquí. Mierda, mierda, es la de Auron. Hola, viejo, ¿cómo estás? Andaba en México. Y por eso no estaba en strips. ¡Doctor Chochoa! Un saludito, crack. Un beso. Espero que estés bien. Esas verdes tienen mi nombre. Espérate que... Un cuatro no, por favor. Un cuatro no. Un cuatro, un tres no. Joder, tío. No me paga ni Dios. Tengo la crisis inmóvil. Hostia, no tiene dinero. La tengo que subastar. Subastar, ¿eh? Buah, yo no tengo dinero. Pues, pues... Retirarse el botón. Lo pon abajo. Abajo, si, borrar. Vale. Te toca a Pol. ¡Puja, Pol! ¡Puja! ¡Puja! ¿Verdad? No, 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 no. ¡Uno! No he pensado mucho. Vamos a estar un rato aquí, ¿eh? Venga, güey. Téramos un rato. Ojo. Cien del Conejo. Joder, Focus. Bueno, a ver... A ver, al menos... Vamos a intentarla dejar por el... Pa' que no gane dinero, tío. O sea, pa'l precio de lo que vale. Vale. Bueno. Bueno, Conejo malo. Uy, ¿cómo que suba esta pérdida? Tanicense la queda. Buena. ¿Qué sirve? Te la vendo, Pol. Te la vendo, Pol. Te la vendo, Pol, dice. Primero te arruinas. Vale. Voy con 38 dólares. Madre mía. Ojalá saques dobles, Pol, estafador. Uy. Por poco, ¿eh? Vamos, Tanifen. El pasillo de la muerte. Vamos. Vamos, dados. Vamos. He sacado un 11, F. Uy, uy, uy. Vale, te salvas de momento. Uf. Basta salvada. Bien, buena salvada. Vamos, y cobro pasta. Sí, sí, sí. Se lo mira, toma. Pum, te los tiro a la cara. Págame dos. Págame dos. Día triste. De girar los datos. Hora de chocar. Noni, tú necesitas dinero, ¿verdad? Sí. Estoy un poco necesitado, ¿eh? Dani, te vendo algo. Madre mía, qué llorado. ¿Te vendes algo? Te vendo algo. Bueno, depende de qué. Te compro la marrón. Bien, ¿por cuánto? Por 50. Bueno, algo salvo. Joder, Dani, de mierda. ¿No lo quieres? Es que por 50, Dani… Venga, te doy 100. Nadie cae en las casas, tío. Nadie cae en las casas, tío. Acepto en las casas, tío. Buah, caes en la telón. Sí, por favor. Creo que cae la mía. Pero solo le puso una… ¡A dos! ¡Sí! 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 Primer palito, eh. Primer palito que me llevo. Otro palito no lo aguanto, eh. ¡Sí! Otro palito no lo aguanto, eh. Me cago en la puta. Estamos pobres todos, como… Bien, doble. Ah, no, mal, mal. Bueno, en verdad… Ah, no, es tuya, es tuya. Es tuya, es tuya. Dani, negocia conmigo. Vale. Eh… Negociar. Bien por la marrón. Acepto. Eh, tú eres el conejo. Eh… El carapijo ese. Y ese soy yo. Ofrezco esta… Tengo que ir así. Uy, voy a recoger un paquetito, un segundo. Vale. Vale. 100, Noni, 100. Vale. 101, Dani, eso es la comisión de la transacción. ¿Uno de transacción? Bueno. ¿Qué quieres ofrecer? ¿Plato? ¿Qué has hecho? Una contraoferta. ¿Cuál? No, no acepto, no acepto. ¿Cómo no vas a aceptar por un dólar sin la oferta ni… ¡Pero Noni! De verdad. Era la comisión de la transacción. ¡Qué comisión, chúpame la polla, hombre! ¡Un puto dólar de mí! ¿Qué ha pasao? ¿Cómo eres tan pedazo de tonto, tío? Llegamos a un trato y me… Estos gilipollas. ¿Cómo es que tonto eres, de verdad? Es que Noni, tío… Bueno, lo llamáis tonto, pero a mí me ha metido un palazo que flipas. Y vuelve, y ahora vuelves. Ojalá te arruines, pedazo de miserable, y entres en concurso de acreedores. Bien. ¡Me sirve, eh! Mira a este, el Jesús Gil. Qué feliz está en la cárcel, el cabrón. Lo de Paul… Qué rabia me está dando, Paul, tío. Yo guardado. Sal ya de la puta cárcel, tío. Que se está bien, Auron, se está bien. Antes le dijo a Focus… Ah, es que jugar así es un poquito… ¡Ah, el hijo de puta! Espérate, Tanizen, espérate. He aprendido el maestro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué libraba, chaval! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Me libro! ¡Me libro! ¡Chupadme la polla! ¡Chupadme la pija! ¡Qué librado! Pagas 50 a cada jugador. Venga, paga. Bueno, pero soy presidente. Tío, vaya salvada. Pero espérate, que ahora viene el otro camino. No, no, no. Espérate. No, no, no hay uno. ¿Has visto la película El Camino? Pues ahora viene el camino. Ahora viene el camino. ¡En la estación, en la estación! ¡Vaya salvada! ¡Me cago en tu puta madre, Tanizen, tío! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! Bien, 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 bien. Aguanto más que Sabina, chaval. Let's go. Vaya semanita, tío. Vaya semanita. Y encima cobra el cuervo, tío. ¿A ver? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡345! Vaya palazo, tú. Vaya palazo que te acaban de pegar, Focus. Tío, ha atracao perro Sánchez, tío. Madre mía. Ha sido perro Sánchez, tío. Yo dije, tío, tío. La que te ha clavao. Espérate, que yo voy camino… ¡Uf! Vale, vale. Prefiero pagar 100. Prefiero pagar 100. Los pago y me callo. Espérate que ahora voy yo. Por favor, señor. Un número grande. Un número grande. Por favor. El otro sigue en la cárcel. Cuatro. Qué asco de corrupto, tío. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. ¡Dios! Es que corres mucho, tío. Es que tranquilo, tío. Tranquilo. Se han pasado, eh. 15 dólares. Paul, aquí ya tienes que salir por huevos y me vas a pagar. Prepara, prepara. Prepara la morterada. ¡Mierda! ¡No, no, no! ¿Me paga? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! 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 ¡No mames! ¡Por corrupto! ¡Por corrupto! ¡Por corrupto! ¿Qué asco me has dado, Auron? Ya, pero es que eres corrupto, tío. Ojo, Tanifen. Ya he cumplido mi pena. ¡Uy, Tanifen! Un señor reformado. ¡No, Tanifen! ¡Tanifen! 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 ¡Hostia, andale! ¡No! ¡Pensé que me había librao! Bueno, aún, eh. Aún. Aún, eh. Aún, eh. ¡Nah, Auron va ganando ya! Vaya payaso. ¿Cómo que vaya payaso? ¡Soy un genio de la inmobiliaria, coño! Es un clown, eh. ¡Hostias! Ah, no, son suyas, son suyas. Son mías, son mías. Y espérate que aún me vas a pagar a mí, Focus, eh. Y antes de que pases, voy a poner alguna casita más, ¿vale, Focus? ¡No! ¡Sí! ¡Of course! Bueno, espérate. Espérate. Estamos ganando. Ahora voy yo. Espérate. 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 Se viene la ruina. Espérate. ¡Doble, doble! Que me estoy riendo de Focus y se va a reír el de mí. A ver. No, 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 no. Vale. Pago impuestos. Toma, perro Sánchez. A ver… ¿Cómo estaría la situación? ¿A cuánto estoy de las tuyas? Eh… Creo que… A… Uno o dos. Podría caer, eh. Mira, me la voy a jugar. Voy a hacer una cosa que no debería hacer. 25 grados puede ser. ¡Hostia! ¡No quedan más casas en el juego, tío! No. No. ¿Cómo que no quedan? Ah, sí. Ah, no, no, no. Sí que quedan, sí. Lo que se acaban son los hoteles. No, las casas no se acaban. Hostias, hostias. Hostias. Por si pasas Focus, ¿vale? Tía, pero si paso por ahí… El desfiladero de la muerte. Que sea lo que Dios quiera. Es el fin del mundo. Comienza tu turno. Venga, Nore, dispara. Ah, soy yo. Vale, por favor, por favor. Por favor. ¡Oh! 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 Madre mía. ¿Se libra el cerdo? Sí. No te rindas. La perseverancia es la clave del éxito. Uf, madre mía. Ahora doy jugar. Un 1. Un 1. Un 6. La última roja. A veces las cosas salen mal. Va a salvarla. Madre mía, de verdad. Vamos, que caiga la mía. Necesito cash. No mames, estación. Es la suya. Será cochino. Tanizen poco a poco va metiendo la rascadiña, ¿eh? A ver, Focus. A ver, Focus. De momento… Ojo, no pasa nada. No, no. No. Doblecito. No. No. Me imagino. Se vino. Seis, ocho, nueve. Seis, ocho, nueve. Seis, ocho, nueve. No. ¡Qué suerte! Bien. El Focus tiene una flor… Ah, me paga… Pero le mete… Ojo. 100 pavitos. Bien, 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 bien. Apagar el alquiler. Apagar el alquiler. Vale. Apagar el alquiler, amigos. Aquí yo puedo mamar. Dos, cuatro y cinco. 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 Pim, pam, pim, pam. Dos, cuatro y cinco. Tres y dos, cuatro… No me lo creo. No, seis. Seis, ¿qué? Te ha librado. No puede ser. Te ha librado, tú. No puede ser que te libres por una. Ay, Dios mío. Estoy de visita. Estoy de visita. Hijo de la gran perrita. Esas ya son suyas, ¿no? Sí. Sí, sí. Aquí no corro peligro. De momento. ¿Crees que mueres aquí? ¡Hostia! ¡Madre mía! El gato con fimosis. ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es surrealista, chaval. Espérate, que te queda el otro camino. ¡Hostia! ¡Cómprala! ¡Hostia! ¡Joder, contáñense! No, no, no. ¿O esto es mío? ¿Dónde quieres? ¡No es de nadie! ¡Ah! ¡Oye! Subasta. Auron, si la compro, ¿me la compras? Venga, vale. Porque tú tienes la otra. Es verdad, es verdad. Me interesaría. Dale, dale, dale. No se la voy a comprar, ¿eh? ¡Auron, sé bueno conmigo, Auron! ¿Qué más te da? ¡Que te voy a poner subasta! ¡Madre mía! ¡Es que te la voy a poner con la persona, Auron! ¡Cómprala y te la compro por 200, tío! ¡Corre, que se acaba la partida! ¡Dale! Que si no… De verdad, se buguea el juego. ¡Dale! Escúchame, la vas a comprar y te va a decir que te la compro en tu puta madre. ¡Pues subástala, tío! Haz lo que te… Pero dale ya, que si no se buguea la partida, de verdad. Cómprala, cómprala. Cómprala, cómprala, Noni. Te vas a llegar. ¡Bajo, bajo! Ha puesto subasta. Es que no tengo dinero y no me fío de Auron. No pasa nada. No te quieres fiar de mí, no pasa nada. ¡Venga, puma, Noni! Pol. Pol. Claro, es que lo tiene en portugués, tío. Es una oferta generosa, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Hostias! Como se nota que me ha sobrado de dinero, eh. ¿Tanizen? Ah. Pol no puede ya. Ah, y Paul, Focus, perdón. ¡Entre Auron y Paul! ¡Oh! ¡Se la lleva Auron! ¡Y por menos del valor! ¡Si es que soy increíble, coño! Vale, allá voy. No está ganado esto, eh. No está ganado. Espérate. Espérate. Un 1. ¡Ah! ¡Fuck you, motherfucker! Mierda. Mierda. Mierda mía. Es hora de ver si... ¿Vale? ¡Bueno! ¡Bueno! Mira, me alegro hasta por Tanizen, tío. Me alegro hasta por él, tío. Me alegro hasta por Tanizen, coño. A ver, perdidos. Me alegro hasta por Tanizen. ¡No! ¡No! ¡Ponco está arruinado! ¡Ponco está arruinado! ¡Ponco está arruinado! ¿Ahora qué hace? ¿Entra en concurso de acreedores o cómo se te va? ¡Ponco está arruinado! ¡Madre mía! Tenemos a nuestra primera víctima. ¡No he sido yo! ¡Se puede recuperar! ¡Se puede recuperar! Puede vender los hoteles. A ver, si vendes todo y tal, puedes pagar. ¡Hazlo! ¡Resiste como una cucaracha! Es lo divertido. Sí, sí, sí. A ver. Control. Me interesa que pague y no se rinda, porque si se rinde, no cobro. Cuidado. Por eso vosotros decidle, sí, sí, vende, vende. ¡Hace poco! Mira, esa le interesa Pol. ¿Te puedo negociar esta Pol o no tienes dinero? No tengo dinero. Con 300 no me atrevo. Con lo que te habéis puesto en el mapa… Eh… Es verdad. Y te dicen, ¿te puede interesar esto para luego negociar la roja con Pol? Eh… Buf. Es que yo ahora mismo estoy en una situación bastante cómoda, invirtiendo en criptomonedas y en golems… Está comprando unos golems, unas cosas… Claro. Vale. Eso es. Es que ahora mismo la verdad que no. ¡No! ¿Qué pasao? Has declarado en bancarrota. ¿Qué has hecho, desgraciado? No, creo que ha esperado mucho y le ha pasado el turno. Sí. Ah, es verdad. También se ve, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué se lo da? Al que más dinero tiene… ¡Ah, y encima tiene los hoteles! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Qué suerte, tío! Ya ha ganado, ya ha ganado. Oye, no, Pol, los podemos unir con Tanicen. Ah, no, con Tanicen no. No, porque la roja la tiene Auron, pero tú y yo sí, Pol. Todo por esperar, porque estaba calculando… Es que… ¿Cómo se nota que usa chetos, tío? El imperio romano, tío, de verdad. ¡Y se va a la cárcel! Por eso está baneado del Kunter, amigos. Exactamente. ¡No! ¡Acabo de cobrar 700! Por cosas como estas, chicos. ¿Lo habéis visto? Acabo de cobrar 700. Auron es amigo del señor de Ubisoft. No lo pensé de ni yo. ¡Cávalo! ¡Hala, tío! ¡Mil, mil! Es que otro puto vídeo para YouTube, tío. Es increíble, tío. Pero en esta partida casi… Humillo a mis amigos en el Monopoly, de verdad. Esto es surreal. Sí, sí, sí. Es full humillación. Miniatura de Noni llorando. Espérate, ¿qué voy yo? Noni está llorando en su casa. 4-6-7. ¡Por favor, por favor! Salah, has cagado. Sí, has caído también. ¡No! Hasta aquí tu aventura, Noni. Ahora puedes regalar las cartas. Solo me tienes que pagar 1.000, Noni. Vende, vende. A ver… Eh, eh… Vale rápido porque si no se… Sí, es que si no… ¿Qué has tocado? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? No, no, no. No, pero no me quiero dar… ¿Negociamos? ¿Qué voy a negociar con un muerto de hambre? Dame todo tu dinero, coño. No, mames. Ya ha ganado. Correcto. No, no, no. Ahora es observar cómo caéis como moscas ante mi imperio romano. Sí. Tuve fe por un momento. A ver… Nadie ha caído en mis hoteles. No perdono ni dos. Ni dos céntimos perdono. Ya verás. Ya verás. Al postre del chuletón. Con la crema catalana. Una lionesa. ¡No, mames! ¡Dani, acabas de caer! ¡Ah, todo está seguro! Sí, he caído. No, me he saltado. Sí. Ah, sí, pues he caído, sí. Pero tengo dinero. Tengo que caer ahora, madre mía. No, ya no se está comiendo a todos. Soy como un agujero negro, tío. ¡Cae en la mía, al menos! Ahora voy a pagar a alguien, no os preocupéis. Comparto mi riqueza. A mí algo. Bien, a mí algo me va a pagar. Una cosa… ¡Mira! Noni, 110 dólares para que te compres algo bonito, rey. ¿Qué me voy a comprar con eso? No es nada. Un chuletón. Un chuletón. Valora el dinero, Noni. Valora el dinero. Creo que en la cárcel solo para dar por culo hasta el final. Espérate, encima le tengo que pagar 20 dólares a Auron. Sí. Esto es irremontable, ¿eh? Vaya monopolio, chaval. No, no, no. Y toda culpa de Focus. Increíble. Mira… ¡Ay, espérate, ay, espérate! No cae nadie en mis hoteles. Están caindo todos, tío. ¿Cómo puede ser esto? ¡Paul! Te faltan 21 dólares. Te puedes rendir si quieres, Paul, ¿eh? No pasa nada. A ver, voy a intentar vender a ver qué… Lo tengo en portugués, no sé cómo se hace esto. Dos partidas seguidas ganando solo con las naranjas, ¿eh? Da que pensar, ¿eh, señores? Da que pensar.